Ya que estamos con Pachi Romero Machado, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, bien. Cansado, pero bien. Este es un show que se aprovecha, que se disfruta mucho. La gente de Resistencia viene, la de Corrientes también. Y viste lo que es, hoy con Ale, Canija, cerramos a todo vapor, así que la pasamos genial. Esperemos que vamos por muchos años más. Adriana se lo merece, trabaja mucho. Tiene un equipo fantástico que labura mucho y se ve acá en la pasarela. Es mucho más que un desfile, siempre digo lo mismo. Y se ve el trabajo de los alumnos que trabajan todo el año. Es una verriera. Bueno, laburo, además es una verriera para ellos. Lo aprovecha, traen a la familia. Me parece fantástico. Ojalá que sean muchos años más. Esto no es solamente un desfile. Es un gran show y se aprovecha mucho, Marcelo. ¿Te gustando la voz? Yo también, la paso bárbaro. Ya de Resistencia es como mi casa acá, así que la vengo y la paso bárbaro. Adriana es una persona muy talentosa y me da siempre este lugar, que yo lo aprovecho. Y también ustedes, que siempre son los que están y los que difundan estas cosas maravillosas. Así que bueno, vamos por otra mirada. Aquí estamos con Alex Canegia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sentiste en este desfile? Muy, muy bien, muy bien. La verdad que nunca desfile ni nada, pero bueno, ahora desfile, hice dos pasadas o tres, no me acuerdo. ¿Tres pasadas y aparte cantaste, bailaste? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que me gusta a mí, bueno, pero nada, experimenté algo nuevo que es lo del modelaje. Y bueno, nada, bien. ¿Te divertiste? Sí, 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 me encantó mucho, la verdad que sí. ¿Tu opinión de Adriana Papaludo? No, una grosa. ¿Qué? Sí, de la High Society. Siempre al top, allá. Y la verdad que relajada, como siempre, vos me conocés, o sea, yo no, por ahí pego unos grititos, pero en general relajada. El desfile estaba súper organizado desde hace rato. Y bueno, vieron lo que hicieron mis alumnos, que esa era la idea. Y bueno, y también AP en todo su esplendor, esta vez. Hicimos un avance de AP para los adolescentes, que vamos a alargar el año que viene. Y bueno, nada, creo que gustó mucho, porque yo sentía gritos acá adentro. No, no, estuvo muy bueno. Aparte cambiaste el lugar más amplio, más tranquilo con el estacionamiento. Sí, el estacionamiento era un tema en el otro lugar, que no me quejo, porque me bancaron mucho tiempo. Y la verdad que sí, que acá la gente se sintió más cómoda por el tema de justamente eso, del estacionamiento, de que el salón es más amplio. Vino mucha gente de, tanto del interior del Chaco, como de Corrientes Capital, que se cruzó en el puente. Toda la prensa siempre acompañándome. Vos sos uno que estaba rogando que no te quedes de Buenos Aires. Buenos días, pero volví especialmente para eso. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad que divino todo. Estoy feliz, orgullosa de lo que hice. Y sobre todo que la gente me sigue eligiendo. Tenemos un showroom en Güemes 529. Se atiende en horario comercial para quien quiera adquirir alguna de las prendas. De lunes a viernes y sábados mediodía. Una noche espectacular. La disfrutaste mucho. Disfruté mucho. La verdad que sí, me reí un montón con los canigia, porque son unos aparatos. Son muy vos. Sí, la verdad que la pasé re bien. Bueno, yo ya los conocía de antes. Sabía que eran así, muy educados, que es lo más importante. Y bueno, nada, la pasamos súper, súper bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Y acá estamos con Charlotte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, bien. Bienvenida, Chaco. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Genial, la gente es re buena onda acá. Muy simpática y me encanta estar acá. Muy grosa, la verdad me encanta su ropa, todo. Me trataron súper bien, ella sobre todo. Muy amable y ahora nos vamos a cenar. Lo de ustedes es un show, ¿no? Compartir con, digo, por ahí, disfrutar de un desfile, pero compartirlo con tu hermano debe ser muy lindo. Es re lindo, sí, la verdad. En familia. Me siento muy acompañada, la verdad, y eso me pone feliz también. Disfrutando, compartiendo con la gente, siempre vigente, ¿no? Sí, a mí me encanta. O sea, es algo que al principio no me acostumbraba, pero ahora me encanta, tipo, me encanta estar en la tele, yo qué sé, conocer lugares nuevos, gente nueva, me encanta. Un saludo para la gente de Chaco y Corrientes, todo lo mejor para ustedes. Gracias por todo, porque son divinos.